Mírales, pegó al anulito Jálala, jálala ¿Qué estabas grabando, chismas? No, no lo estoy grabando Ya se hallaron el palo Aguanta, aguanta No, es que salga, es que salga porque el pie es un chingo Aguanta Aquí ya lo puedo agarrar bien de aquí ¿Puedes o voy? Aguanta Miren el palote Aquí ya está suelta Es un trasmayo Sí, suéltalo ya Pero hay que quitarlo aquí, que no está en medio Miren Aquí se nos agarró un poquito Bueno, demasiado, había un tronco ahí Como que hay trasmayo, ¿verdad? Pero ahí sacó la lisa Un robalito A ver, a ver, a ver, que está chiquito el pozo Sí, pollo parado ahí, pero Pues ni modo, así es la pesca Qué bueno que me vuelvo en la regla Enseño el robalo ¿Cuál es el robalito ese? Lo cargo Hay como 500 de esos aquí en este pozo Ahí está el robalo Tírale Te le dio Tírale ¿Qué bueno que me vuelvo en la regla? 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 una lista está buena otra lista ya son lisitas son buenas fritas las lisas hay más oreadas jalalo 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 se mueve mucho son lisas granditas se mueve mucho son lisas grandes se mueve mucho son buenas vamos a ver miren allá están los robalos mira allá no 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 por ahí todo esto es robalero ahora ahora jálate 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 maldo vamos vamos a lavar la lancha esa es la que está pegando mucho a ver qué es a ver qué es a ver qué es a ver qué es 2 3 2 4 4 5 son buenas son buenas son buenas esas lisas bien critas son bien ricas con salsita caldito abiertas de todo vamos a continuar ahí ahí está ahí ahorita le tiramos vamos ahorita ustedes digan apáganlo yo le apago antes hasta que vayan a tirar llevo la lisa de la corte ándale esta rota la forma este robalito creo que esta arriba otra vez este robalo mira ya me enganche aquí nada si de un lado hay una enganchadera otra vez otra vez un palo mira a ver sacaste un palo mira el cocodrilo qué hace espera 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 ahí viene un robalo viene un robalo mira una lisa grandota lisa grandota estamos cortando miren hay buenas lisas aquí esta es la lisa que traía la de las dos no nada un poco está un palito a ver miren esta lisa hasta el lado guardo es de cabezuda esta lisa miren esta lisa como esta de grande esta es la talla si están bien bien no lo acabamos de agarrar miren miren f*** no mas por eso que el rato me voy a chingar abajo esta es una lisa esta es una lisa esta es una lisa si esta es una lisa deja que no le dan si jalalo seguro y en el tambor este le dan un chingo jalalo 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 este es otro balón le van a traer este es el primero uno esta has visto una una se salieron vamos con el otro el si trae muchas esta se sentía y ahorita si tal vez se sigue sintiendo que se jala esta ahí esto si esta es el banco desde arriba esta es la primera desde arriba desde arriba por el trabajo parece uno tres cuatro uno uno siete una vez como unos diez si son buenas son buenas así así hay que hacer otros cinco para llenar un tambor aunque sea aunque sea pastete vamos nos llevamos un rabalito apenas le pegamos a la mancha un montón de lisas jala te van a ir cierrala ay me estaba dando una cierra la carrera cierra la un montón de lisas mire un montón de lisas ve si miki pura la que te gusta ese pescado frito mire ahora sacarlas me mordió una yo no se si muerden las lisas si yo me mordió con la espina las espinas son las que muerden yo me enterré una espina viste ay no fácil la pesca tiene que gustar puede estar aquí las oleas y luego no agarras nada a veces que no agarras nada y aquí andamos con el maldonacho aquí me gusta la pesca para estar aquí si no si no 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 va a bajar más aquí a mis seguidores les gusta la pesca verdad bodoques a hueso o caldo de arroz con total y hay veces que ni siquiera estas lisas que se ven fácil de agarrar a veces ni eso hay andale hay muchas también por la lluvia por la temporada cuando uno no tiene que comer aunque sean lisitas y miren bien sabrosa miren a ver Sofía aquí a un ladito miren le damos el sal aquí alaci le van le van en los patos los patos es trabajo de rubano un regreso a ver quebrinca el rubano ahí le tiramos dejamos del rubano pero le va yo le dije a ver chupito no le puedo evitar otro rubano para que no quede ir ya va en tres Me echaron el palo para el motor Hay robalitos, lo bueno es que si hay robalitos Aquí hay, aquí hay ¿Ya lo sacaste? Pura lisa, pero son buenas también Ya sabes ¿Me dicen cuándo? Ahí llevas la lisa, desesperado Por eso te digo que es desesperado No puedo, que aún no termino yo Se desespera Se desespera que anda a los robalos brincando Yo tengo un montón de lisas A ver, con la tierra ya bien lisa de llenas Como dije al revés, pero yo quiero una ballena ¡Róbalo! 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 Tapo por ahí Vamos con Diego Un 20 kilos, ya lo jalei aquí Ahí va, ahí va, ya lo mire, ya lo mire ¿Sí? Yo sé dónde se blanquea No se siente cuando le da chido No, el mío no pegó No sé, güey, ahí Yo lo brincón robado Desconozco Desconozco esto ¿No te cargo? Sí, sí Te cargo Pero aquí andan, güey A ver un pato Y viva A ver un pato Bueno, Badocas, y terminamos nuestra pesca Eso fue lo que sacamos Al pato de robalo Hay como tres robalitos, cuatro Bueno, Badocas, y esto fue lo que sacamos Y allá mandamos otra tara Allá van como tres kilos de robalos Espero les haya gustado este video Y ya saben, síganme Vénganse a Para más pesca A Playa, Paraíso, Escondido San Jerónimo, Hacienda de Cabañas En Acapulco En Guerrero San Jerónimo es el municipio Ahí huele la pesca, eh Y cocinen en rico también La tía Marta Pino ¡Jálense!